¡Hola! ¡Hola! Me conmueve ver a otras personas renovando sus casas. ¡Asegúrate de darle a grabar! Me grabo a mí grabándote a ti cabreada conmigo. ¡Me encanta! Con la creatividad de Angel. ¿Captas mi visión? El ingenio de Dick. Puedo hacer lo que quiera. Y las nuevas tecnologías. ¿Necesitas asistencia técnica? Unirse a la llamada. Podrás hacer cualquier cosa. Si nosotros podemos hacerlo, vosotros también podéis. Nuestro propio castillo al rescate. En Cosmo.